¿Qué es San Luis Pops? No hay información confidencial, pero es conocido que los incentivos que piden son mucho más altos de lo que el gobierno de Estado podría asumir. A lo que nosotros hemos tomado una posición en la que a través de la comunicación directa con el gobierno federal y con la Secretaría de Economía, pues hemos insistido que este es un proyecto estratégico para México. En el dado caso que San Luis Popsi tenga grandes oportunidades, pues requerimos el apoyo del gobierno federal para poder concretarlo. Ya que esto, si queremos evitar que haya un encarecimiento de los incentivos causados por un canibalismo entre estados, el único que puede mediar esto y puede evitar esto es el gobierno federal apoyando a los candidatos en este caso. Y pues bueno, hemos solicitado de esta manera que el apoyo sea a nivel federal. Gracias. 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 Gracias.